¡Mmm! ¡Vilayo! ¿Con aceite de oliva? Ella, ella es la nona, Vilayo, pero no es solo una nona, es la nona de tú y las nonas en el cuore de una nona. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está? Antonio, ¿sí tú? ¡Sí, amore mío! ¿De verdad? ¡Pero le digo que sí! ¡Vilayo!